No la conozco ahí todavía, nunca la primera vez, la vi recién ahí fuera de cámara, me pareció muy linda. Quiero que me cuentes algunas palabras para poder definir la mujer tan brillante que tenés a tu lado. Y la garibote es como las tortas, una dulce. ¡Ay, Dios! Ya lo pincho un poquito, pero para sacarlo. Hoy llego a las 4 de la mañana, no pasa nada. Otra que Ginobili, pero Ginobili con poroto, medio pelo que le dijiste a tu mujer. Pero mirá que romántico. Acá tenés un verdadero rojo. ¿Te gustaría tirarle un beso? Ahí va, cámara. Te sacaste la lotería conmigo, garibote. ¡Ey, Lila! ¡Por favor! Yo quiero tener autoestima en Paulo, ¿eh? Quiero ir a mí, vos te la preguntan.